Bienvenidos al segundo aniversario de Dazón. Dos años cargados de emoción y por supuesto cargados de retos y ahora queremos dar un paso más. La Fórmula 1 llega a esta temporada 2021 a Dazón. Con ganas de disfrutar cada momento y bueno pues se une también a la llegada de Dazón. Yo solo quería desearos suerte en esta nueva aventura, estoy seguro que no vais a hacer los geniales, sobre todo con el equipaje que tenéis. Intentaremos hacer un espectáculo bueno para toda la gente que esté en casa y que disfrute los domingos. El año pasado ha sido increíble. Todas y cada una de las carreras han sido una lotería, a ver quién ganaba. Podemos demostrar estar ahí en todas las carreras y eso será la clave, hacer lo que hicimos el año pasado pero con un poco más de velocidad. También tenemos el plus de que vuelve, vuelve Marc. Con muchas ganas de que empiece el espectáculo en Dazón, sea de MotoGP o de Fórmula 1 y por mi parte pues contribuir en MotoGP para ver si hay unas buenas carreras y que todos los aficionados lo puedan disfrutar a través de Dazón.